La Fundación Pro Zapatoca presenta a toda la comunidad el primer Festival Decembrino de las Artes 2020, que tendrá como prioridad dar a conocer y fortalecer el talento de los artistas zapatocas. Carlos Quintero, el presidente de la Fundación Pro Zapatoca, nos acompaña el día de hoy para darnos más información. Carlitos, muy buenos días y bienvenido. ¿Cuál es el principal objetivo de este festival? Bueno, muy buenos días para toda la comunidad de Zapatoca. Este es un proyecto que nace inicialmente con un convenio que creamos este año con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la que empezamos a hacer un trabajo de formación, este año apoyado por la Alcaldía Municipal de Zapatoca, en el que estamos resaltando y fortaleciendo el trabajo artístico de varios chicos, jóvenes, adultos del municipio, que hacen música y que quieren seguir su proceso de formación. Entonces, digamos que como un proyecto final de este proceso de formación, quisimos proyectar el primer Festival Decembrino de las Artes, que es un proyecto que queremos institucionalizar. Pues estamos en el Teatro Mayor de Zapatoca, que es el espacio más importante de cultura en el municipio. Entonces, lo que estamos buscando con este proyecto es justamente resaltar todos los talentos locales, no solamente los talentos jóvenes, sino también estos personajes que yo como artista conocí desde niño, y que hacen parte como de ese proceso importantísimo de lo que es el patrimonio inmaterial de nuestro municipio. Y lo que queremos es resaltarlo justamente, este primer año va a ser un año en el que vamos a trabajar solamente con artistas locales, justamente para resaltar esa labor y posteriormente los años dos, tres, cuatro, vamos a utilizarlo con artistas ya nacionales y posteriormente internacionales, dependiendo de los convenios que vayamos haciendo. Bueno, este festival presenta dos convocatorias, hablemos acerca de la primera, es un concurso para la imagen del festival, ¿qué requisitos deben tener los participantes? Sí, dividimos el festival, el Festival Decembrino de las Artes es un evento general, solamente que quisimos también resaltar a estas agrupaciones, a estos artistas, perdón, locales que trabajan todo el tema de pintura, el tema artístico, de cualquier índole, óleo, lo que sea. Entonces, quisimos hacer como un concurso en el que pudiésemos hacer la imagen del festival. Este concurso, digamos que tiene como propósito eso, que tengamos un aliciente económico para la comunidad de Zapatoca, para estos artistas que quieran participar. El único requisito que hay es presentarlo, presentar la propuesta de la imagen, hay un link y hay un formulario que se hace tanto virtual como en físico, y digamos que la idea es que sea una imagen alusiva a diciembre, a las artes y a Zapatoca. El único requisito real que pusimos es que sea un artista que viva en Zapatoca al menos los últimos dos años. ¿Cómo se pueden inscribir aquellos que quieran participar? Pues pueden tener información por la fundación, por la página de Facebook de la Fundación Pro Zapatoca, también en Circo Burger, también en Ambrosía, tenemos los formularios para inscribirse, y tenemos el link virtual que también lo pueden conseguir conmigo en mi página personal, en mi correo, en el correo de la Fundación Pro Zapatoca, que es fundacionprosapatoca.gmail.com. Bueno, ¿cuál será la recompensa para el ganador de este primer concurso? La recompensa va a ser, tenemos dos opciones, como mucha gente sabrá, la fundación, digamos, que compró el teatro por medio de las sillas simbólicas que se compraban, llevamos vendidas alrededor de 300 sillas del teatro, con eso logramos comprarlo, logramos hacer una restauración general. Entonces, digamos que la liciente es o una recompensa monetaria de 400 mil pesos, o su equivalente, si el artista desea comprar una silla, pues sería el acto simbólico de tener la silla en el teatro con su nombre. Listo, ahora, ¿la segunda convocatoria de qué se trata? La segunda convocatoria ya es la convocatoria del festival como tal, en la que buscamos que todos los artistas, como decía anteriormente, los artistas locales, de las veredas, de la zona urbana, jóvenes, mayores que quieran participar. Vamos a tener ocho, la idea es tener ocho agrupaciones, las cuales vamos a escoger mediante un jurado, y esas ocho agrupaciones tendrán una grabación en el teatro, justamente de la mejor calidad, una entrevista y vamos a hacer como un proceso de concierto virtual en el que se va a transmitir por las redes sociales, y cada agrupación tiene un apoyo monetario de 150 mil pesos por parte de la fundación. Es una manera también de tener como un aliciente, la fundación siempre, como decía su nombre, es una fundación pro Zapatoca, a favor del municipio, y en este caso, teniendo la parte cultural, queremos hacer un pequeño aporte a lo que son los artistas locales, para que sigan haciendo su labor. ¿Qué criterios tendrán en cuenta para escoger estas ocho agrupaciones? Pues los criterios son muy sencillos, creo que es más calidad, calidad artística, la reseña artística, digamos que básicamente es lo que vamos a trabajar. No va a ser una curaduría muy estricta, porque justamente lo que queremos es que estén las agrupaciones también más tradicionales del municipio, y justamente contemos esa historia del patrimonio inmaterial del municipio, que no se ha contado y que está todavía en un stand-by, que tenemos que no olvidar a estos grandes artistas que son la fuente inicial de los artistas que hay hoy en día en el municipio. Para los artistas que aún no se han inscrito, ¿cómo pueden hacerlo? También, de la misma manera, por medio de Circo Burger, en Ambrosía también hay formularios de inscripción, en las redes sociales de la Fundación Pro Zapatoca, en las mías propias también pueden comunicarse conmigo, hay unos links virtuales y están los formularios físicos. Bueno, en esta segunda convocatoria no habrá un ganador como tal, porque es un festival, entonces, ¿qué beneficios tendrá cada agrupación? Sí, el beneficio va a ser ese video, que va a quedar en excelente calidad, con una pequeña entrevista a cada agrupación, un concierto, será como un concierto en vivo, pero sin público, y va a quedar con ese registro audiovisual, y la ayuda monetaria de 150 mil para cada agrupación. ¿Y hasta cuándo hay plazo para inscribirse? Los plazos están hasta el 30 de noviembre, para inscribirse a cualquiera de los dos concursos, es muy probable que lo ampliemos hasta el 7 o 10 de diciembre, el festival se va a hacer el 18 y 19 de diciembre, perdón, por las redes sociales, a las 5 de la tarde, es la idea, entonces, la idea es tener como un margen de 10 días de escogencia y de grabación de los videos. Bueno, también coméntanos acerca de ese proceso de formación que hubo con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La Fundación Pro Zapatoca firmó un convenio este año con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en especial con la Escuela de Música de la Universidad Autónoma, para generar procesos de formación, procesos de acompañamiento de parte de la universidad, a los procesos que hagamos culturales aquí en el municipio, y este año contamos con el valiosísimo aporte y apoyo económico de la Alcaldía Municipal de Zapatoca, que quiso también unirse a este proceso, y lanzamos un primer proceso de formación en coros y cuerdas tradicionales. La idea de este proceso es que se mantenga y tengamos una alianza constante, no solo con la universidad, que ya tenemos un convenio por 5 años, sino también con la Alcaldía, para fortalecer los procesos de la Casa de la Cultura. Este año, pues, obviamente, todo, gracias, bueno, o por culpa de la pandemia, realmente, todo fue virtual, pero planteamos el año entrante empezar a hacer procesos ya presenciales, y podamos aprovechar este espacio, que tenemos un espacio que muy pocos municipios en el país tienen, de este tamaño, con relación número de habitantes. Entonces, queremos aprovecharlo, porque este teatro está justamente para los artistas locales. Vendrán muchos nacionales, muchos internacionales, pero nuestra apuesta como Fundación Pro Zapatoca es que el talento local sea lo prioritario. Bueno, ya para finalizar, ¿qué invitación le dejas a toda la comunidad, a todos los artistas de la comunidad, para que participen en este festival? Bueno, yo como artista del municipio que me crié, nací, me crié, y bueno, hice mucho de mi proceso formativo musical aquí en Zapatoca, quiero invitarlos a todos, a todos rurales, urbanos, que hagan música tradicional, que hagan música de diferentes géneros, a que utilicemos este espacio, este espacio de la Fundación Pro Zapatoca, el teatro, también hace parte de ese esfuerzo que hacemos muchos artistas, muchos amigos, muchas personas que están comprometidas con el arte, la cultura, y sobre todo la parte social, que es el resultado de una buena organización cultural y artística. Y entonces es como una invitación a que siempre estemos aquí en el teatro, el teatro siempre va a tener las puertas abiertas para todos los artistas locales que quieran hacer, si tienen una convocatoria, si quieren aplicar algún proceso, el teatro siempre va a estar abierto para que lo puedan utilizar. Y sobre todo estos espacios, estos espacios como el festival, es una intención que tenemos justamente de generar cada vez más movimiento. Tenemos muy buenos artistas en el municipio, entonces queremos que ellos también se muestren a nivel nacional, en las redes sociales, tener una gran ventaja, es que todo viaja por el mundo de manera casi que a tiempo real. Entonces es esa invitación, participen. Yo como artista voy a estar aquí también siempre con las puertas abiertas para todo tipo de asesoría y proyectos que se quiera manejar. Como presidente de la Fundación Pro Zapatoca, digamos que nuestro compromiso, o mi compromiso también, tanto como presidente como profesional, es justamente fortalecer los procesos locales del municipio. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y de verdad que cordialmente invitados todos los artistas del municipio a que hagan parte de este proceso. Si tienen alguna duda, si de pronto no saben cómo hacer el proceso, los invitamos a que se comuniquen tanto con Leonel Otero como con Carlos Quintero, con las páginas de la Fundación Pro Zapatoca, en Circo Burger, en Ambrosía, tendrán toda la información necesaria para que participen.